Buenos días. Hoy vamos a dar una vuelta por IKEA a ir a comprar algo que siempre quiero comprar para Jacob. Yo tengo estas super ideas para hacer las actividades y hoy vamos a ir a comprar lo que quiero comprar. Les vamos a mostrar cuando estemos allá, pero quiero que nos acompañen el día de hoy. Hoy es viernes, ya llevo tres semanas de posparto, ya hoy me siento mucho mejor y pues voy con mis papis. El papá se va a quedar con Jacob en la casa, nosotros vamos a ir con la bebé, así que va a ser un poco más sencillo poder movernos por allá, entonces bueno, ahí les vamos mostrando. Gracias. Bueno, eso aquí lo que hay es maravillas para los niños. Miren esa lucita. ¿Cuánto valen? ¿70? Está barato. ¿Cuál es 80? ¿Pero por qué no agarran? No sé, por el color será. ¿Y por qué cocidita? Pues porque le gustan las cosas de la cosa. Bueno, esta es la mesa, la maravillosa mesa que quiero regalarle a Jacob, que trae las bandejitas por debajo, como ven aquí, para poder ponerlo a hacer actividades y pues que pueda él tener ahí como todo y no agarreguero. Yo sé que ustedes la han visto en muchos otros videos, con muchas otras historias de otras personas. Es muy famosa la bendita mesa, pero de verdad que es súper útil. Entonces ya por fin se la voy a regalar, se la voy a comprar porque sí la hay en stock. Y hay un montón de cosas súper bonitas que yo quisiera regalarles, pero bueno, una cosa a la vez. La cocinita que les mostré ahora, también quisiera dársela, pero bueno, de pronto para el cumpleaños todavía. Creo que está muy chiquito para todo eso de la cocinita, porque igual me he dado cuenta que le gusta jugar con las cosas reales, más no con las cosas chiquitas de lo mismo. Así como la, no sé, la escoba grande en vez de la escoba chiquita que es para niños. O la aspiradora inclusive, la que ya le había regalado. Entonces vean, uno compra la mesa, pero tiene que comprar las bandejitas aparte. Entonces hay varias opciones de color, de tamaño, unas más panditas, otras más ondas, unas que traen así como divisiones. Entonces como que de verdad es lo que uno como que quiera hacer. Hay unas en mallitas como esta. Yo creo que voy a conseguirle las dos blanquitas ondas y unas dos, bueno, una o dos panditas. Dependiendo del juego que uno le quiera hacer, pues va ahí como cambiando. A mí, aquí hay más. Mira aquí que hay más, pa. Esta es mi idea, cuando mis hijos estén un poquito más grandes, ponernos a dormir juntos en un camarote. Así sería espectacular. Mami, mira ese camarote. Va a ponerlos a dormir juntos. Cuando estén más grandecitos. Algo así sería super churros. ¿Para la niña? ¿Dónde está la nena? Profunda. Bueno, ya compramos, ya escogimos las bandejas. Vamos a ir a buscar la mesa. Para buscar la mesa toca ir a otro sitio para... Donde está la bodega, que es donde están todos los muebles y eso. Y ahí encuentro lo que va a comprar. Entonces, vamos a ir. ¡El ven! ¡El ven! Entonces la bodega aquí es donde uno viene a buscar sus productos. Vamos a ir al 16, o sea, allá. Ah, aquí está el... Ah, no. 16, aquí es. Y ahora el estante 32. Entonces toca mirar los estantes a ver cuál es el 32. ¡Es el 32! Llegamos, el 32. Y esa es la mesa. Sí, Cés. Pero es mejor ya podemos ver desde abajo. Espérame. ¿Ya? Está bien, ¿no? Sí, bien. ¿De abajo? Sí, bien. Toca en la casa armarla. Claro. Ahí cae. Bueno, ya nos vamos para la casa. A coger el trancón. Son como las 3 y... Son las 3 y 10. Y a estar realmente trancón. Pero bueno, logramos nuestras compras. Al fin nos tocó cambiar uno de los... Bueno, dos de los contenedores que compramos. Cambiamos de color. En la casa vamos a llegar a armar la mesita. Y a mostrarle a Jacob. Vamos a ver qué actividad nos inventamos para esta noche. Y ahí les voy mostrando cómo se ve. Bueno, hemos llegado a la casa. Vamos a dedicarnos a... A armar la mesa. Ya Miguelito se puso a jugar con los... Con los cubitos. Estos son los recipientes. Pero bueno. Por ahora vamos a... A armar la mesa con mi papá. ¿Es este tema? 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Esto nos dio la oportunidad de poder también como sacar cosas que él no estaba usando y dejar las cosas que sí estaba usando. La mesita. Él tenía otra mesita que era como azul con dos sillitas, si por ahí la vieron en otros videos. Pues la regalamos y nos quedamos con esta. Y bueno, quería también mostrarles la actividad que tenemos en este momento. Yo he estado probando actividades diarias para ver más o menos como qué le interesa, qué le gusta, en qué se entretiene más, para que pase más tiempo pues jugando en la mesita. Entonces les voy a mostrar, esta creo que es la que más ha durado porque está desde anoche y todavía está hoy y ya son como las 5 de la tarde. Ven, ven, les mostramos, ¿verdad? Tu mesita. Entonces aquí está la mesa. Este es algo que le compré también en Ikea para que me ayude a barrer. Le ha gustado mucho, ¿cierto, amor? Y este es un libro que le regalaron que tiene, me parece muy lindo, les voy a mostrar. Son 24 libros chiquitos de muchas cosas distintas y le ha gustado bastante. Entonces esto es algo que él también puede hacer simplemente con la mesa tapada, pues jugar ahí con algunas cosas, pues que él tenga jugueticos o cosas así. Quería mostrarles que la mesa sí le llega, o sea, es un poquito alta, él todavía está como bajito para la mesa, le llega justo como al pecho y a veces le dificulta agarrar cosas que están muy al fondo de los cositos estos. Entonces, ven, esta es la actividad que tenemos ahorita. Ya desocupé el agua porque ya llevaba el agua y mucho tiempo, pero la idea era como lavar la losa. Entonces yo le compré, no le compré, le corté estas esponjitas, se las puse aquí, solamente agua sin jabón. Y le puse una losita que él tenía de plástico y este cosito, pues como para que recoja agua y bueno. Entonces lo que les decía es que a veces le hice la dificultad de agarrar cosas que están medio al fondo, pero ha jugado bastante con este. Aquí tenía el agua en este lado y al otro lado tengo toda la losita que él se supone que tenía que empezar como a lavar y a jugar ahí. Ahí sí jugó bastante, ahí están los pedacitos de esponja también y bueno, ahí se entretuvo. Se volvió una nada, eso sí, se mojó. Anoche fue el momento en el que más jugó con este juego, entonces se mojó todo, pero bueno, ya después lo bañamos y todo bien. Entonces, bueno, pues así vamos. Espero hacerles otro video de pronto con actividades ya mostrándoles más específicamente, porque tengo como muchas ideas. Y pues quiero ir probando, probando, probando para ver cómo responde a todas esas actividades sensoriales que son prácticamente la idea. Entonces, pues bueno, les voy a dejar seguir hasta aquí. Muchas gracias por vernos hoy y nos vemos en el próximo. Cuídense, ojalá les haya servido esto para que les dé alguna idea con sus hijos. Un beso, bye.